Hablábamos de los equipos que no han ganado. Nos faltó Dorados. Y esa es la buena noticia de Rayados. Que viene Dorados. Un 5 se va a llevar de aquí. Sí, un 5-0. 4-5-0 está bien. Estuvimos hablando mucho de Guignac, de cómo era un superestrella de clase mundial, de los mejores jugadores de la liga, si no es que el mejor. También me gustaría reconocer a Rogelio Funes Mori. Se me hace un delantero que tiene un imán en sus pies para meter goles todos los partidos. La verdad es que muy, muy buen delantero. Yo veo dos preguntas nada más para los Rayados. También hay dependencia de Funes Mori y otro. El gol de Funes Mori de ayer, si entra, ¿cambia el resultado del partido? Sí, no, definitivamente. De entrada no dependemos de Funes Mori porque... Sí cambia el resultado. ¿Cambia el resultado? No, pero también cambia el partido. Porque ese gol entra, fue gol faltando 12 minutos y luego mete, tuvo otra llegada. Hubo dos más. Hubo dos más. Sí, sí, sí. Y Pachuca con un 3-2, faltando. Y aparte dieron cuatro minutos. Esos cuatro minutos, la presión del Pachuca hubiera sido muy distinta. Digo, ahí también influyó un poco la expulsión del Pachuca, el jugador de Pachuca. Bueno, ahí fueron derrayados. Expulsan una de Pachuca, está un poco dudosa la expulsión. Y se viene al frente con ese gol que era anulado que comentaba Mohamed. El equipo sintió como la prepotencia del árbitro dijo y se fue hacia enfrente. No, pero bueno, ¿por qué esperarte hasta los últimos minutos cuando tuviste 80 minutos para irte al frente y poder proponer algo al Pachuca? También, Curi, hablamos de los errores defensivos del Monterrey, pero también hay que darle el mérito al Pachuca, que es un gran equipo, es un equipo muy dinámico. No le dio oportunidad al Monterrey, lo presionó en todos los sectores de la cancha. Y lo que venía a hacer con América, también al América lo barrió en su cancha. Desde el punto de vista, el Pachuca está haciendo de las mejores cosas del torneo y además, si sacas al Conejo Pérez, ni un jugador rebasa los 28 años. Eso habla de un equipo de fuerzas básicas, lo que es Irving Lozano. Sí, pues tenemos a Jürgen Damm de esa cantera de Pachuca, porque es una cantera que se está proponiendo y se va a convertir en la base de la selección, sin duda alguna. Claro, pues tienen a Pizarro, tienen a Irving Lozano, tienen muchos jugadores que le hacen viento más que nada. Señores, 34 días para el Clásico. El primero en el estadio no. Hay que estrenarlo ganando al visitante, ¿no? ¿Le quitarían el invicto a Rayados? Sí, claro. Hay que quitarlo, hay que arreglarlo. Se lo quitó el San Luis, ¿verdad? Ustedes no lo van a hacer y la partida lo quitaron. El poderoso San Luis. Pero no, va a ser un juegazo sin duda alguna. Va a ser un juego muy completo. Esperemos que ahora no se haga expulsar ningún jugador de Rayados para que sí esté bueno y no salgan con excusas de que perdimos por la expulsión o como el Clásico pasado. Va a ser un partido muy, muy bueno, muy interesante. Y a proponer, ¿no? Nadie a encerrarse. Ambos equipos proponiendo. Tienen con qué. Va a ser un juego muy, muy interesante y de muchos goles, yo creo. Estoy de acuerdo con Curi. Pinta para hacer un partido, la verdad, bastante bueno. Espectacular. Va a haber goles. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Curi. Hay que ver con la expectativa un poquito baja porque luego así hemos llegado y 0-0 y 0-0 y ya se van a quedar ahí dormidos los dos bebés. No, pero yo creo que es una cancha amplia. Los dos equipos van a salir a dar todo y pues vamos a ver qué tal se da. Y yo creo que va a ser la pauta de este partido para ver lo que vamos a ver en la liguilla porque yo siento que estos dos equipos se van a enfrentar y pues de ahí va a salir el campeón. Está el termómetro bien caliente. Mucho tendrá que ver con el momento en el que lleguen ambos equipos. A Rayo le toca a Orados, a Tigres, no me acuerdo a quién le toca, pero a Juárez. Ya después vendrán más partidos. Por cierto, el Tigres-Jaguárez es el viernes. El viernes en Puebla. En Puebla. Yo creo que será un partido muy interesante clásico. Nueve de la noche. El clásico va a ser un muy buen partido. Los dos equipazos yo creo que es lo mejor que tiene México hoy en día, junto con el América también. A ver cómo nos va. Mencionaba a Cristian, a Funes Mori. Coincido con Cristian. Es un jugador que yo lo veo como el jugador, el activo del Monterrey, como un jugador de franquicia del Monterrey, es bastante bueno. Funes Mori. Atención, trae un ritmo goleador superior al de Humberto Suazo y superior al del Guille Franco. Yo lo he comentado mucho con amigos, tengo muchos amigos Tigres y amigos rayados, y comentamos rápido, contratamos al mismo tiempo a Guiñaki, a Funes Mori. Obviamente Guiñaki es de otro nivel, pero precio-beneficio, lo que costó Funes Mori da más goles. Precio-beneficio. Ya nos vamos. Gaspar, tenías un mensaje. Sí, gracias Juan. Bueno, quiero... ¿En qué cámara? ¿En esta? Sí. Bueno, le quiero mandar un saludo a mi papá, a mi tía Elma, que es una hincha de los Tigres, y a mi madre, que está enferma, está enfermita, y pues le digo que no se rinda, que le ponga muchas ganas a su enfermedad y que va a salir adelante. Igualmente yo quiero saludar también a mi mamá, que va saliendo de una enfermedad ahí, pero ya se está recuperando, que le eche ganas, y pues a la fuerza rayada, que también a mi esposa y a Fer, que ya va a cumplir un año. Yo también quisiera mandar un saludo, pues primero que nada, a toda mi familia, a todos mis amigos, y pues a mi padre, que me está yendo desde el cielo. Sí, señor. Quisiera comentar nada más a los galácticos, que me pidieron un saludo, y también pues a mi familia y a mi padre, que ha de estar orgulloso, de que la primera peña y los hermanos Curi, ¿no? Y a mis familias, Tafiche y Guajardo también a las dos, y a la familia del estadio, que es otra de las familias. Reinaldo, el recién casado Tafiche. Así es. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos por su presencia. Saludos a don Humberto. Claro que sí. Tu padre. Gracias. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo.